¡Hola, hola mis Aragon Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bueno, como pudieron ver pues intro nueva y pues bueno les traemos una serie de videos, varias chicas, no estoy sola, vengo acompañada obviamente de mis hermosísimas compañeras, bueno se las estaré mencionando y quiero que vayan a sus canales y se suscriban, somos 10 chicas, entonces esta nueva serie se va a llamar 10 chicas, 10 opciones. Y bueno tenemos a Claudia González del canal Claudia González, también está mi queridísima Amsim Lee del canal Mis Fashionerías Online, Dila del canal Dila Fernanda, Liz del canal Lizandra de Beauty, Nancy del canal Nanette Santos, Rods del canal Rods Hernández, Un Perfume, Una Historia, Estela del canal Estela Cat, Shea del canal Shea Moreno, El Divino Aroma, Jenny del canal Jenny Nafun y su servidora Anel Gutiérrez de Arabun Family. Y pues bueno, esta ocasión les traemos un perfume de dama y uno de caballero para la primer cita, es una recomendación, así que pues vayan a los canales de ellas para ver qué recomendaciones le dieron a ustedes. Y pues bueno, yo de dama escogí este perfumito de aquí, que como pueden ver pues tiene una forma muy muy bonita de una florecita, este trae su segurito aquí para que no se atomice, nada más que a mí ya se me quebró, bueno venía zafadito, se le zafó, pero viene así su presentación, como una hojita y pues una florecita. Este perfumito se llama Roses Pink de Arabella, pues bueno, esta es una colonia muy romántica, es floral, frutal, es un aroma muy suave, por eso me gustó mucho, porque es un aroma suave, es dulce, pero no llega a ser hostigoso ni empalagoso, tiene notas ligeras de pétalos de rosas, también siento que tiene como unos toquecitos cítricos frutales, yo creo que por eso no llega a ser tan empalagoso, porque tiene lo cítrico muy así, muy leve, pero sí se le siente. También es un perfume que se me hace súper femenino, súper dulce, súper tierno, para una chica súper tierna, entonces en una primera cita yo creo que es una recomendación pues bueno a mi punto de vista, aparte que viene en un excelente precio, esto lo pueden encontrar hasta en 60 pesos, así que es una súper mega opción, viene así de 50 mililitros, su empaque, bueno su envase es de vidrio y es algo que a mí me llama mucho la atención. También lo consideré porque se me hace un perfume que puedes usar tanto para el día como para la noche, ya que pues no es un aroma muy intenso que tú digas uy no, este nada más es para en la noche, e igual lo puedes usar en primavera, en verano, otoño, o sea no siento que sea un perfume así como para una ocasión exacta, exacta, o sea no, lo puedes usar en cualquier tipo a la hora que tú gustes, así que pues bueno esta es mi primera recomendación, Roses Pink de Arabella. Y bueno para caballero mi opción sería este que es el perfume Celebrity, como pueden ver, su presentación es de 100 mililitros, dice aquí en un costado Celebrity, pues así se ve su botella, se ve sencillo, se ve elegante, es una colonia furgir, fresca, con especias, maderas y vetiver, es un perfume que yo siento que tiene mucha personalidad desde mi punto de vista, es muy muy varonil, tiene una frescura muy rica, yo siento que predomina bastante la notita de vetiver y se le siente un toquecito cítrico, refrescante, ya que pasan unos minutos de que te lo aplicas en la piel, tiene un acabado amaderado y es algo que a mí me gusta mucho en los perfumes de caballero, que huelan amaderados, también igual lo escogí porque creo que para el día y la noche este queda muy bien, o sea no exactamente lo tienes que usar en la noche o en el día, igual pues para la ocasión, para la estación del año pues no importa, siento que es uno de mis perfumes favoritos de caballero de abón, es un poquito intenso a mi punto de vista, pero bueno a todas nos gustan los perfumes intensos que sean de caballero, que huelan a hombre, que huelan muy varoniles, y tiene ese toquecito picoso que me gusta mucho, así que pues bueno esta sería mi recomendación de caballero y este sería el de dama, este si ronda un poquito arriba de los 100 pesos, pero pues a veces viene en oferta y ahí pues ya lo pueden considerar, pues bueno estas son mis dos opciones, espero que les haya gustado, si ustedes ya tienen algunos de estos, comentenme aquí abajo que les parecen estas dos aromas, y pues bueno les recuerdo que vayan a ver las opciones que les dieron mis amigas, y les dejen su like y algún comentario y se suscriban a sus canales, así que pues bueno esto por el video de hoy, espero que les haya gustado, estaremos subiendo videos si Dios quiere todos los lunes, de hecho este lo tenía que subir yo el lunes, pero estuve un poquito ocupada, así que pues se lo subo hoy, pero se trata de subir un video semanalmente en lo que dura esta serie, y pues bueno espero que les haya gustado, si les gustó no olviden dejar su manita arriba y suscribirse, que tengan un excelente día, tarde, noche, no importa la hora que vean este video, bye! Chau!